Esta gran manifestación de mujeres, de lesbianas, travestis y trans, no sólo en Salta, sino en la República Argentina, tiene que permitir que los legisladores en el Congreso escuchen este gran pedido que venimos haciendo hace muchos años, el movimiento feminista en Argentina, y que tiene que ver con los derechos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, de la ILE, el embarazo voluntario, es importantísimo para todo el movimiento feminista y sería un gran logro que los legisladores, diputados nacionales y senadores, hagan alugar este pedido y de toda esta gran movilización. Fuera de lo que ha sido el voto de los legisladores de Salta, el año pasado estuvieron muy cerquita, tuvo media sanción en diputados y terminó cayendo en senadores. Este año, por ser político y de elecciones, ¿crees que puede ser diferente? Nosotros vamos a dar batalla, como venimos dando afuera, en las calles, resistiendo, poniendo el debate en todos los espacios públicos, pero entendemos que son los legisladores quienes tienen que dar también un debate, y este debate que el año pasado se consiguió media sanción en la Cámara de Diputados, esperamos que de la misma manera suceda este año y logremos avanzar con el Senado, porque Argentina sin falta necesita proclamarse en contra de los abortos clandestinos y a favor de los derechos de las mujeres y las personas gestantes.